Bueno, este es el repertorio que nosotros hemos tocado, un repertorio que es muy conocido, digamos que no somos los tradicionales, que ahora yo me crié con eso, hace más de 70 años que estoy tocando, y me acuerdo siempre de aquello chamamé que me hicieron vibrar cuando era niño. Música 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 Música